Y continúan las actividades de feria acá en San Pedro, Zacatepec, y el día de hoy, en conferencia para la prensa, se dio a conocer a las nuevas aspirantes al cetro de Reina Señorita de San Pedro. Precisamente quienes se encuentran conmigo son las que están concursando. Un evento de transparencia y sobre todas las cosas, un evento donde venga a magnificar la belleza de las mujeres sanpedranas. Las siete candidatas que nosotran con su presencia al día de hoy, solo con el hecho de estar acá con nosotros y representar a más de 30.000 mujeres de San Pedro, Zacatepec, creo que ya obtuvieron la primera ganancia. ¡Muy bien! 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 Mi nombre es Rayana Anadine Martínez Obrani, y vengo representando a la Estrella Municipal y a la Casa de la Buena Estrella de Obran. Mi nombre es Rosany González, y vengo representando a la Estrella Municipal, Mujer Shekana, cuida tu cuerpo, cuida tu mente y tu medio ambiente. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Yo soy Karen Anadine Escobar González, y represento a la Obisiculatura de San Diego Obran. ¡Muy bien! 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 Mi nombre es Marika Velazquez de León, tengo 16 años, y represento a la Obisiculatura de San Antonio Nazaret. ¡Muy bien! 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 Mi nombre es Kipa Velazquez de León, y vengo representando a la empresa Eléctrica, me siento muy orgullosa de estar aquí esta tarde con ustedes. Mi nombre es Ana Lucía Mi nombre es Ana Lucía Monterrequeño Me presento a la dirección principal de la indicación Una de ellas será la próxima reina San Pedro Zacatepeques Así que la invitación está abierta desde hoy Para que puedan asistir a las actividades de Feria en Honor Al Patrono San Pedro Y obviamente disfrutar de todo esto a través de Canal 4 Reportando para ustedes, Iván Figueroa y Lester Navarro 4 News